¿Qué es la violencia de la violencia? Todos los sectores sociales, todas las ciudades, todos los lugares. También acá en Giles tenemos cotidianamente muchas personas que son víctimas o han sido víctimas de violencia. Y bueno, esa problemática estaba dando vuelta, nos encontrábamos a diario con personas que requerían acompañamiento, porque también todo el circuito para poder llegar a hacer una denuncia o para recibir asistencia, tiene una serie de caminos que hay que aprender a recorrer. Bueno, eso nos fue llevando a que buscaramos, bueno, a ver qué podíamos hacer desde un lugar de acompañamiento, de trabajo conjunto. Y bueno, ahí arrancamos como... En realidad el observatorio tiene como trabajo, como tema, como gran tema, todo lo que son los derechos o la protección y promoción de los derechos. Dentro de esos derechos nos enfocamos a todo lo que tenía que ver con la violencia hacia la mujer. Y ahí aparece nuestro primer programa, que es el Animate a dar el primer paso, que prácticamente venimos trabajando desde mediados de 2015. Y en este tiempo hemos ido dando pasos de concretar y darle forma a un programa que tiene que ver con el acompañamiento, con la difusión, con la promoción, con ir dando pasos que permitan a las mujeres saber que hay un lugar donde pueden recurrir y ser asistidas o acompañadas. Arrancaron hace algunos años con esto y este es un lugar que no escapa a las generales del país, no hay estadísticas. Imagino que arrancaron porque conocían algún caso, les llegó a algún caso, pero a través de todos estos años se han enfrentado con una realidad que a lo mejor no se conocía, ¿no? ¿Qué fue lo que se encontraron cuando empezaron a trabajar en esto? Bueno, primero que muchas de las que conformábamos el grupo también habían sido víctimas de violencia. Que habían recorrido caminos con muchas dificultades, que les había costado mucho a veces salir de esos circuitos. Y la otra cuestión es que en lo cotidiano te encontrabas con mujeres que no sabían cómo ir a hacer la denuncia, que no se animaban a ir, más allá de que ya empezaba a funcionar la comisaría de la mujer, porque después tenés el juzgado de paz y después tenés la ayudantía fiscal. Y lo último es la necesidad de muchas veces un acompañamiento terapéutico que te permita volver a pararte sobre lo que has pasado para volver otra vez a encaminar tu vida. Creo que fueron sumándose, todas conocíamos a alguien y bueno, eso fue haciendo que diéramos forma a ese programa. A veces, Ana, la cuestión del sistema de denuncias, el sistema que hay, forma también parte del problema, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, hay muchas de las mujeres que han sido maltratadas o que sufrieron violencia de género, que al ir a hacer la denuncia se encontraron que, como ya habían ido otras veces, ¿y por qué otra vez no te dijimos que tenías que dejar esa pareja? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se vuelve? Porque están en el ciclo de la violencia que muchas veces no lo entienden los profesionales o las instituciones que lo están atendiendo, ¿no? Es ese ciclo que hace que la mujer tenga una dependencia y que piense que cuando ese hombre se arrepienta, que crea que es esa persona de la cual se enamoró. Y de pronto se da cuenta que ese ciclo sigue y vuelve nuevamente la violencia y cada vez peor. Marta, y más allá del inicio y que todos ustedes conocieran a alguien o que algunas de ustedes fueran víctimas también, ¿qué les demostró todos estos ánimos? ¿En qué lugar estamos parados acá en Giles con relación a la violencia de género? Podemos decir que la Comisaría de la Mujer en general recibe las denuncias, las toma, a veces con mayor o menor grado de acompañamiento, pero sí, funciona. El juez de paz también suele tomar las medidas cautelares con bastante prontitud, a menos que sea fin de semana que no funciona, pero esto también funciona. Donde nosotros vemos que no se logra proteger los derechos de la mujer es en el después, porque dictada la medida cautelar, no siempre esta se cumple y muchas veces nos encontramos con mujeres que dicen me ronda la casa, me ha pateado la puerta, me ha vuelto a pegar. Y bueno, a menos que la policía pueda ir en el momento y encontrarlo en ese momento cometiendo, digamos, el delito de violar la perimetral, no hay manera de proteger. Nosotros también hemos tenido acá casos de una violencia extrema de personas que han terminado con internadas, con compromiso con su salud y demás. Y lo que tampoco todavía funciona es este equipo interdisciplinario que debiera estar en función de un psicólogo, un abogado, un trabajador social que pudiese acompañar estos tiempos que son después de la denuncia y en que la mujer necesita salir fortalecida para volver otra vez a andar. Nosotros hemos logrado conformar, bueno, un equipo de trabajo, por ahí no lo dijimos, hay un teléfono que está abierto a las 24 horas que permite que quien necesite ayuda o acompañamiento pueda utilizarlo, es el 15, 68, 46, 95. Hemos también, una psicóloga de nuestra comunidad está colaborando y se ha conformado un grupo de trabajo terapéutico que funciona todos los martes a partir de las 2 de la tarde aquí, que también esto ha permitido que muchas mujeres se puedan acercar y empiecen a poder, de alguna manera, compartir sus dolores y saber que no son las únicas y saber que existen caminos de salida y sentir que están acompañadas en esa búsqueda. A veces ha habido, o sea, los turnos de los psicólogos a veces en el hospital tardan muchísimo. En algún momento hubo una abogada que tenía asignado un día a la semana en la Comisaría de la Mujer, pero este equipo que ha sido reclamado todavía no se ha conformado y es una necesidad muy, muy importante, me parece, para completar este trabajo que se necesita llevar adelante. Cuando ya le preguntaban qué lugares estaban paradas, me refería básicamente, sin que ustedes obviamente violen ningún tipo de protocolo ni intimidad, ¿no?, a la estadística, porque si uno se fija en lo que publican los diarios, que publican cuando hay una muerte, básicamente, imagino que detrás de eso hay un montón de casos que no se publican, ¿no?, que no llegan a la muerte, que son también tan graves, me refería a eso. Más teniendo en cuenta que hace un tiempo atrás se hizo un reclamo a nivel del Consejo Deliberante y la respuesta del Estado era que los casos no eran tantos como para que fuera necesario tener una casa de abrigo por ahí, ¿no? A eso me refería. ¿En qué lugares están paradas en relación a la violencia, no es cierto? Nosotros en cuanto a estadísticas y datos, todo este tiempo que tenemos recorrido de trabajo, estamos llevando cada caso que trabajamos, cada mujer que nos cruzamos, para crear algún tipo de estadísticas, porque lamentablemente son muchos más casos de los que se conocen, hay muchas mujeres que viven en riesgo, esto que decía Marta, que no tienen contención, que de repente el violento sigue acechándola, porque también otra de las cosas que hablamos con las chicas es que es la mujer la que se tiene que ir de la casa la mayoría de las veces, cuando no tienen a dónde ir los chicos van al hogar, entonces se estructura toda la vida de la víctima y por ahí no se pone foco en el violento, ¿qué se hace con esa persona después? Porque como sabemos pasa algunos días preso y después termina libertad y bueno, estamos trabajando un poco en eso también, en nuestras reuniones lo hablábamos, ¿qué se hace con el violento? Que es algo que hoy no tenemos respuesta y básicamente las estadísticas es eso. ¿Cuántos casos habremos nosotros acompañado? No, básicamente no la cantidad, sino en qué lugar estamos, si en un lugar malo, menos malo o regular o bueno, qué sé yo. Andando, no, no, nosotros creemos que aquellos que hemos podido acompañar hemos podido darle esto, que sintieran que no estaban solas, pero seguramente hay muchos otros casos que nosotros no estamos cruzando. Aparte de las distintas etapas también y las distintas clases de violencia, porque muchas veces nombramos solamente la violencia física, la agresión, pero hay otras violencias que también terminan en muerte, porque psicológicamente la persona termina enferma, termina mal, hay suicidios y eso también está dentro de lo que es la violencia de género. Entonces, bueno, también sobre esas cosas, creo que es muy nuevo todo, la lucha que empezamos es muy nueva y por eso es importante también nuestras reuniones, capacitarnos y seguir el camino, porque el camino nos está enseñando cómo poder trabajar mejor para la comunidad, para las personas. Lleva una remera indicatoria que dice operadoras comunitarias, ¿qué significa ser una operadora comunitaria? Esta no quiere hablar. Esto, acompañar, estar a disposición, hay cosas que sabemos que no están dentro de nuestras posibilidades, pero más que nada es cuando llega una persona con esta problemática en donde te sentís totalmente desprotegida, vos ya ves con la postura que viene la mujer, ¿no? Esto de estar así para adentro, triste, no ver una salida, bueno, es dar un abrazo, es hablarla, es decirle que se puede, y bueno, esto, acompañarla. Para eso, digamos, como grupo, somos las que estamos aquí, unas cuantas más que, bueno, por diversas razones no pueden en este momento, nos formamos con, bueno, con un asesoramiento de una abogada, con una psicóloga, como para también cómo intervenir y cómo acompañar, ¿no? Para no violentar, para no revictimizar, para que de verdad sienta que hay un alguien que está dispuesto a acompañarlo, a dar esos pasos y que no está sola, ¿no? En el día a día vamos, vamos también nosotros aprendiendo. Es que en definitiva la respuesta la tiene cada una de ellas del grupo, la tienen. El asunto es que al escuchar a la otra compañera que está viviendo lo mismo, ahí se da cuenta que puede, porque la otra pudo. Entonces esto de la interacción, de las mismas vivencias, hace que se fortalezcan y, bueno, yo también voy a poder. En definitiva es eso, nada más que eso. Hablaste de derechos vulnerados, hablamos de estos, ¿no? De la violencia de género. ¿Qué otro tipo de derechos vulnerados se ocupan ustedes? Como que visualizados, pero este es el primer programa que logramos poner en marcha. Nos preocupan otros y en los cuales tenemos que seguir profundizando y quizás conformando otros grupos de trabajo, así como con este grupo pudimos abordar todo lo que tiene que ver con la violencia de la mujer, poder pensar en lo que pasa con el tema de las adicciones que a todas nos preocupa y vemos en lo cotidiano lo que va pasando con los pibes de nuestros barrios. El derecho a que muchas familias puedan tener un espacio donde construir su vida, el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda. O sea, nos llevó un tiempo poder conformar el grupo, poder crear herramientas como esto del grupo con una psicóloga que haga todo este trabajo terapéutico, poner un teléfono en marcha, saber que estamos disponibles, hacer visible esta problemática. O sea, bueno, este es nuestro primer paso, nuestro primer programa. La intención es seguir, como digamos, pusimos un platito a andar, ahora tenemos que poner el segundo, el tercero y bueno, es un camino que iniciamos y que queremos recorrer con muchos otros interesados en acercarse y en sumarse a trabajar los temas que a nuestra comunidad le preocupan. Mi opinión personal en este tema, alguien está docente, ¿no? No sé si pensarán igual que yo, pero ¿qué haría falta el Estado para poder aportar para estos temas hoy en día? ¿Cáenzan Andrés de Giles? Fundamentalmente lo que planteamos el grupo interdisciplinario es lo primero, porque muchas veces la mujer llega a la comisaría de la mujer y no sabe muy bien, bueno, la contención psicológica, la de un abogado, la de la trabajadora social que pueda profundizar en qué está pasando en esa familia, cuál es su realidad con sus chicos, si están en la escuela, todo ese trabajo que nosotros hacemos, digamos, entre nosotras, pero que como Estado debiera estar presente para la protección de los derechos, ¿no? Y después, si viendo de la casa de abrigo se consideró que por la cantidad de casos, notamos nosotros que un lugar como donde, porque ha pasado, la municipalidad a veces ha salido a pagar el hotel para que se pueda alojar una persona, un lugar quizás con características más sencillas, no llamarlo tan así como una estructura, pero que sí vos puedas albergar a la persona, a las personas, con una dinámica que, bueno, hasta que se resitúe, hasta que se pueda separar la persona violenta del domicilio, transiciones que a veces no se saben cómo abordar y se anda de un lado para otro. Y con un tema que se comentó hace un ratito, con el tema que hacemos con los violentos en nuestra comunidad, ese es un tema en el que estamos empezando a trabajar, quisiéramos poder llegar a conformar un grupo también, porque el juez de paz cada vez que llega a una situación de violencia y dicta una medida cautelar, manda a los dos a realizar una terapia que los ayude a, bueno, a qué haces, cómo trabajás con tus cuestiones, con tu violencia, y a veces van a una charla y no aparecen más o no lo sostienen en el tiempo. Pero la verdad que debiéramos estar o quisiéramos poder poner en marcha un grupo de trabajo con las personas que son violentas. ¿Por qué? Porque quizás esa mujer salga de ese circuito, pero seguramente ese hombre va a volver a conformar otra pareja y su patrón de vinculación con la mujer va a ser el mismo y vamos a repetir la situación de violencia. Creo que como comunidad debiéramos también pensar qué hacemos con ellos, porque son parte de nuestra sociedad y por ahí son nuestros hijos o son el marido que tuvimos o no sé, conviven con nosotros. Me contaron que van a participar en un evento dentro de poco tiempo en el Parque Municipal, ¿por qué no me cuentan el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué? Cualquiera. Es que ya no es el Parque Municipal. Ah, perdón, perdón, usted se estaba mal informado. No, 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 lo que pasa es que este año la Municipalidad había planteado organizar, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y la Municipalidad en algún momento planteó hacer un hecho más masivo, convocante en el parque, y nos pareció que podía ser muy importante que todas las instituciones que estamos trabajando en torno a este tema nos juntáramos y pudiéramos ofrecer una cuestión común. Bueno, después por distintas razones ya no se va a hacer en el parque, se va a hacer en la Plaza San Martín, y va a ser el sábado 25, nosotros por la tarde, y supongo que vamos a confluir ahí con la Municipalidad también, con la Junta, con otras organizaciones que también están trabajando en esta temática, y la idea es poder ofrecer allí actividades artísticas, momentos de reflexión, juegos, música, teatro, distintas expresiones que nos permitan tomar conciencia, reflexionar sobre esto que nos atañe a todos. Las mariposas tienen que ver con eso. Claro, seguramente. Las mariposas. Les quedan muy bien, muy, muy bien. Que identifica este Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que son las mariposas que identifican a las hermanas Mirabal, que es en conmemoración de ellas que se celebra este Día. Lo último, Ana, un mensaje para cualquier persona que esté sufriendo algún tipo de estos problemas, un mensaje que tengas para darle, en nombre de todas, y recordar también la línea de comunicación. Sí, bueno, nosotros cuando hicimos una marcha siempre teníamos un lema, que detrás del miedo está la libertad. ¿Qué quiere decir? Que nos animemos, que hay gente que se interesa, que te puede ayudar, que te puede ayudar en ese momento tan feo que estás viviendo de ese maltrato, y que hay otra vida, que hay una esperanza. Y, bueno, el número de teléfono no lo recuerdo. 15 68 46 95. No es fácil de recordar. No, no nos tocó. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias.